Hola Celia, te agradezco que quieras ayudarme, no me animo a poner más cosas en el grupo de los primos, realmente no se tiene que politizar esto, pero ha sido terrible lo que ha pasado ahora en la comarca con la visita del presidente. Todo el pueblo sabe que están en connivencia con los mapuches, liberando zonas, quemando tierras, quieren que la gente se vaya. Hay mucho oro y muchos bienes y muchos minerales en esa zona, más toda la reserva de agua dulce, que incluso mi hijo en Francia ya sabe y nos ha comentado que allá se habla de la reserva de agua dulce en la cordillera sur de la Argentina. Quieren terminar vendiendo eso. Entonces fue agredida la camioneta del presidente porque sabemos que vienen a hacer papelón nada más. Son ellos los que están provocando esto. Incluso el gobierno de Chubú ha terminado de pagar hace poquitos días el sueldo de diciembre y el aguinaldo. Están debiendo casi tres meses porque no quieren poner plata, porque quieren que la gente se canse y que quieren que los diputados aprueben la ley de la minería. Es un negociado muy grande. Acá entre la UOCRA y los camioneros se están tiroteando cada rato porque los camioneros quieren toda la tajada de la minería y los de la UOCRA quieren también una parte. Entonces, ¿quiénes son los que han protegido al presidente, la comitiva y las camionetas? Los muchachos patoteros de la UOCRA que han empezado a pegarle a todos los pobladores, a los periodistas de la zona, han mandado gente al hospital para que no se divulgue esto. Pero ya es vergonzoso. Las donaciones están llegando. Los intendentes se la están dando a los punteros políticos para que repartan la ropa y la comida entre la gente de ellos. Ya no sabemos qué hacer. Y las noticieras nacionales miran para otro lado. No sé bien cuál es el gran negociado que hay acá. Pero lo que necesitamos es que difundan, que la gente sepa, que todo el país sepa. El año pasado han quemado los mapuchos un montón de maquinarias que habían en la Ruta 40, en la zona de las Golondrinas, un lugar hermoso que está llegando al Bolsón, porque estaban haciendo la instalación de gas. No quieren más obras de infraestructura. No quieren que llegue el gas a todos los pobladores, que llegue el agua. queman por eso los transformadores de energía, para que la gente se arte y se vaya. Ya no sabemos qué hacer. Te agradezco muchísimo. Difúndilo a los que puedas, por favor. Gracias. 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 Gracias.